Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con la subida de nivel de luchadores de 7 estrellas que voy a estar haciendo ahorita, son varios, como ustedes saben en la apertura nos volvimos locos, conseguimos un montón de recursos, luchadores nuevos, luchadoras que no pensé que iba a conseguir, los conseguí y las dupliqué y nuevamente agradecer a estas personitas de aquí arriba que se la rifaron, sin ello no habría podido ser todo posible lo que hicimos, así que muchísimas gracias a la a Alex, al Eric nuevamente y al Rey, entonces chavos tenemos la apertura, la apertura perdón, la subida de nivel después de la apertura ok, entonces primero lo primero, vamos primero con fotón amigos, no es este, no hay aquí ningún secreto, se va a rango 3 directamente, no me importa, lo bueno que aquí en mi alianza no exigen sinceramente ningún rank up, por lo menos los rangos 3 y yo lo dije, o sea yo consigo fotón y se va a rango 3, yo sé, yo sé de antemano que mi fotón va a estar 100% baneada de VG's y no me importa, pero al menos en guerra, en algún otro contenido del juego, me va a servir bastante y oh, oh, no tenemos ISO para fotón, voy a tener que tal vez abrir algún cristal, no tenemos ISO científico, no me esperaba eso sinceramente, no me esperaba no tener ISO para, voy a necesitar bastante para mi fotón sinceramente, entonces vamos, vamos a ver si podemos hacer magia aquí, tratar de conseguir ISO científico, sería lo ideal, eh, nada más tengo un cristal, uff, va a doler, va a doler, uy, bueno al menos vamos a conseguir aquí un cristal, un cuanto de ISO científico porque no tenemos absolutamente nada, yo creo que esto le vamos a empezar a hacer así, velocidad rápida, entonces muy posiblemente todo lo que ustedes vayan a, a escuchar aquí, eh, bueno todo lo que esté hablando no lo vayan a escuchar porque lo voy a, lo voy a quitar, bueno le voy a poner velocidad rápida porque de aquí a que consiga todo el ISO que necesito, ahhh, va a estar perro así que vamos abriendo, esperando que nos den, ahhh, no nos dan nada al científico, creo que ningún luchador científico conseguimos en esta, va a tener que ser ISO normal eh, ninguno, que loco, la única clase que no tenemos casi, y es la que menos nos dan, vamos a ver si aquí conseguimos científicos nope, por lo pronto, ninguno, ningún luchador científico, que loco, 20 cristales, ningún luchador científico, pues vamos a tener que usar ISO normal porque, eh, nos vamos a quedar sin cristales y intento seguir abriendo, así que, pues bueno, vamos a usar ISO normal, aunque nos quedemos sin ISO igual no nos, no creo que nos vayamos a quedar sin ISO porque tenemos bastante, así que primero comencemos, ok, eh, tengo realmente recursos para subir a cualquiera eh, pero, eh, voy a usar la gema de ascensión, definitivamente porque para el rango 3 piden bastante, ok, piden bastantes recursos, entonces, eh, va a salir, saldría costoso, me quedaría sin catalizadores de clase de 6 entonces, eh, ay, ahí está, científico y, vamos de grado 6 vamos a ir agarrando puro de grado 6, aunque no sean de la clase, no me importa bueno, ahorita voy a reclamar de grado 5, porque los de grado 6 se ayudan bastante para el, para los que tienen su propia clase vamos así grado 5, por el momento rango 2 wow, que locura, amigos vean esto, amigos que si no fuéramos valiente nos volveríamos valientes ahorita, amigos pero, que loco, eh que loco rango 3, fotón por cierto, estos son catalizadores científicos lo que pasa es que está bugeado vamos a volver a darle ahí está, ya se, ya se puso del color de que era wow, nos vamos a quedar con 3 científicos pero no le hace, muy seguramente todavía me falta comprar 2 paquetes más de pantera negra los cuales voy a conseguir 6 catas más me voy a enfocar en los científicos, sobre todo entonces, rango 3, chavos sin pensarlo, vámonos que locura fotón rango 3 nueva luchadora agregada para el para el deck de los VGs es una locura, amigos es una locura creo que voy a ir agarrando ISO tecnológico ahorita porque creo que es de la clase que no voy a estar utilizando no voy a rankear a ningún luchador tecnológico entonces creo que vamos con puro tecnológico voy a checar ahorita cuántos ISOs tecnológicos son los que tengo tengo 393 tecnológicos vamos a deshacernos de todos de todos perfecto fue una locura la apertura, amigos si ustedes no la han visto vayan a ver el último video aunque bueno, ya tienen el spoil del luchador que nos dieron pero para que vean más que nada la reacción o sea, no nos lo creímos la primera vez que la conseguimos no me la creía y luego la duplica, amigos ya ni la duplica me quedé así de que esto esto no es posible, güey esto no es posible entonces rango 3, fotón, amigos es nuestro tercer rango 3 ok wow cuánto aumentó nuestro prestigio qué loco, amigos teníamos 20.840 ahora tenemos 21.568 de qué me estás hablando de qué me estás hablando es una locura el prestigio que ya tenemos, chavos wow wow es una locura es increíble vean los rangos 3 que ya tenemos, chavos es fotón Hulk y maestro y toda falta que le pongamos su reliquia a la fotoncita del amor entonces vamos con más rangos ok para empezar rangos 1 voy a reclamar ahorita lo que son místicos porque sí se vienen se vienen los místicos amigos es otro luchador que me hacía mucha ilusión subir de rango desde hace mucho tiempo chavos a este luchador sí vamos a utilizar lo que es los catalizadores ok vamos a utilizar el catalizador esos catalizadores lo tenía yo guardado exclusivamente para Juggernaut a Juggernaut lo quería subir a rango desde hace mucho tiempo ustedes saben que él técnicamente fue mi premio de junto con Chill de del torneo de Vancouver que quedamos en el segundo lugar nosotros escogimos a Juggernaut de 7 estrellas porque de 7 estrellas comparado al de 6 no tiene comparación amigos o sea no hay comparación incluso aunque te lo asciendan al Juggernaut de 6 estrellas el de 7 estrellas el daño que tiene es una locura ustedes me lo vieron utilizar en el en el evento de Vancouver y era horriblemente overpower tenía demasiado daño entonces ya lo tenemos en el deck seguramente me lo van a comenzar a banear eso es muy seguro otro luchador que también quiero subir a rango 2 a ver para comenzar bueno tenemos hizo Wong Wong tiene que ser otro rango 2 que voy a subir amigos pero sobre todo por el contenido que quiero hacer con él no tanto por el este porque vaya a defender va a defender muy bien sinceramente es un tanque es muy bueno en en defensa pero lo quiero más que nada para el contenido de Necropolis porque si ustedes no saben tengo pensado volver a pasar Necropolis tal vez no todas las líneas pero algunas líneas para ir sacando contenido en el canal y peleas un poco más difíciles entonces Wong es muy pero muy útil en Necropolis entonces si ustedes lo tienen creanme les va a servir bastante para poder pasar bastantes peleas de hecho creo que hay un canal en youtube no recuerdo el nombre si no le daría el shoutout que ha hecho varios solos con Wong pero su Wong es rango 3 entonces nosotros vamos a hacer un showcase pero de Wong rango 2 dado que ya lo tenemos en rango 2 entonces va a estar bueno ¿no? ¿qué nivel quedó el Wong? 28 creo que si si reclamo no llega a 35 ¿verdad? ok vamos a ver uy si llegó ok bueno no vamos a desperdiciar tanto hizo yo creo ok rango 2 ahora el siguiente rango 2 que también quiero subir y me hace mucha ilusión desde hace tiempo es el Sunspot amigos Sunspot no voy a usar gema voy a usar lo que son alphas ok entonces ya nos estamos quedando sin alphas ya nos estamos quedando sin alphas pero no le hace amigos no le hace todavía les digo me falta comprar por lo menos 2 tesoros de pantera de los cuales me van a dar 10 básicos y 10 alphas de 3 y 6 catalizadores de clase ok pero eso ya los voy a ir eligiendo no son recursos como para hacer una apertura son más que nada para rank ups entonces eso ya ustedes no lo van a saber nada más estén enterados de que esas dos ofertas las voy a comprar de 4 que tengo disponibles nada más voy a comprar 2 porque ya demasiado se gastó de por si tuvimos muchísimo apoyo de parte de tanto Alex, Eric y Rey pero de todas maneras este vamos a comprar eso igual pues si más que nada para para tener varios rank ups entonces Sunspot se va a rango 2 una una mala suerte que no logramos conseguirlo en este duplicar me habría gustado estuvimos a nada de poder duplicarlo en el cristal mutante nos dieron a Sauron pero no le hace es una locura entonces ahorita todavía me estoy decidiendo amigos sinceramente me gustaría subir a Silk y a Spider-Ham a rango 2 pero creo que me voy a esperar por el momento ok me falta de por si uno aquí me faltan unos recursos tengo una gema para ascender podría subir a rango 2 a Kork hay que tener en cuenta que a Kork lo tengo de de 6 estrellas en rango 5 entonces voy a esperar todavía a Kork tal vez lo suba a rango 2 para que defienda bien pero por el momento lo voy a dejar todavía me estoy esperando les digo a la que quiero subir es a Silk me encantaría subirle a rango 2 y también al Spider-Ham otro luchador que me gustaría subir a rango 2 es la Mantis entonces Mantis es increíble para cuando no me baneen a Photon necesito tener varios counters para Photon y Mantis es un muy buen counter para ella entonces por el momento estos rank ups que vamos a hacer son 3 rank ups muy importantes para para mi cuenta de hecho vamos a ponerle la reliquia de una vez a Photon a ver a quien le quitamos reliquia por el momento yo creo que se lo vamos a quitar a es que Photon no la vamos a usar en ningún momento amigos yo creo que a quien se la podríamos quitar será que la quitemos a la de Seda creo que se la voy a quitar a Seda porque ahorita no la tenemos en mi deck entonces voy a ir intercambiando entre Seda y Photon le voy a lo voy a ir poniendo así entonces si amigos bueno por el momento así queda mi deck amigos ah por cierto tengo dos ascensiones más de 6 estrellas verdad puedo ascender a 2 más esa decisión la vamos a tomar yo creo que de una vez amigos que luchadores puedo ascender de 6 estrellas tengo un rango 5 tengo una gema a rango 5 amigos creo que lo vamos a hacer de una vez a ver luchadores en rango 4 quien estaría bien para rango 5 hace mucho tiempo que quiero subir a Nimrod y a Landman del futuro no estaría mal no sé amigos no sé si es algo que puedo decir de una vez pero tal vez al que suba veamos es un luchador que sepamos que no va a salir próximamente en 6 estrellas perdón en versión de 7 estrellas fantasma nunca la van a sacar de 7 estrellas no sería mala idea tenerla de 6 eh más daño es que ascender a Landman del futuro a rango 6 sería un volado sinceramente es muy bueno defendería muy bien bueno el primero en ascender amigos si o si tiene que ser Hulkling Hulkling se va ascendido va a ser nuestra primera ascensión tiene que estar si o si perfecto en nuestra segunda ascensión tiene que ser ella amigos un personaje que me ha representado por muchísimo tiempo tiene que ser Valkyria no creo que la saquen de 7 estrellas próximamente entonces eh si ya tenemos ahora 6 luchadores ascendidos de 6 estrellas es una locura el cambio de deck que hemos logrado tener ahorita eh ahora si wow vean 7 estrellas rango 2 ya tenemos 11 y rangos 3 tenemos 3 entonces tenemos un total de 14 luchadores que por lo menos están en rango 2 de los cuales creo que de todos estos solamente uno no voy a utilizar en mi deck que es Gambito todos los demás los voy a utilizar los voy a poner entonces van a estar 13 luchadores en mi deck wow wow eh tal vez algún luchador que tengo en rango uno lo llegue a utilizar tal vez a Spider-Man termine poniendo en defensa eh ya lo veré pero si por el momento yo creo que eso sería todo por el video amigos eh ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscríbanse para que igual no se pierdan todas las notificaciones cuando hagamos directo y más que vamos a estar haciendo directos de VGs entonces pues si yo los espero en el siguiente video amigos cuéntenme si ustedes abrieron algo en la oferta de Cyber Weekend consiguieron algo los están esperando recuerden va a durar una semana entera y pues bueno les deseo muchísima suerte si ustedes van a hacer su apertura chavos así que yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye